¿Qué hacer con él siendo como es el arma más poderosa? ¿No podemos ocultarlo? ¿No podemos destruirlo? Soron, que lo forjó, anda buscando su anillo. Y Saruman, que ambiciona su poder, también quiere hacerse con él. No veo para nosotros otro camino que el más temible, dirigirnos a Mordor. Ahora, hemos de arrojar el anillo al fuego en que se fraguó, en el monte del destino. ¿Qué tontería es esa? ¿Por qué hablar de ocultarlo o destruirlo? El anillo podría salvar toda la Tierra Media. ¿No te has enterado? Es el anillo de Soron. Quien lo utilice se convertirá en un ser malvado como él. Yo no quiero ni tocarlo. Yo, yo llevaré el anillo, aunque no conozco el camino. Creo que a ti te corresponde esta misión, Frodo. Ha llegado la hora para la gente de la comarca. Pero supongo que no le enviaréis solo. Bueno, tú por lo menos irás con él, Sam. Resulta casi imposible separaros ni cuando a él se le llama un consejo secreto y a ti no se te llama. Yo quisiera comentar brevemente lo que ocurre en esta habitación, porque yo creo que aquí existen unas ramificaciones fascinantes para el futuro. Cuando se introduce material genético de investigación en una forma de vida como la nuestra, que posee una especie de, no me atrevo a usar la palabra, atavismo, digamos una naturaleza marcadamente agresiva. Por ejemplo, ese individuo de ahí, creo que es un murciélago común del orden de los quirópteros. Los únicos mamíferos, debo añadir, capaces de efectuar suspensiones aéreas. ¡Oh! ¡Fotoprotector genético! ¡Sí! ¿Puedo tener unas breves palabras contigo, amigo mioto? ¡Tienes potencial! Quiero ayudarte a desarrollar tus posibilidades. ¿Me permites? Como sin duda no ignoras, la luz solar plantea un grave problema a nuestro grupo étnico. Ni nos tostamos ni nos quemamos. Sencillamente nos convertimos en una especie de desagradables sobras fotoquímicas. Así que esta fórmula, especialmente diseñada para las especies de credo nocturno, permite que la luz deje de ser un problema. Lo que te resultará de crucial utilidad. ¿Ya dónde vas? Ahí la tienes, la manzana. La ciudad que merece ser nombrada dos veces. Ve a verla por primera vez. ¡Vamos! Una de las criaturas es capaz de hablar. Y va a conversar con nosotros ahora mismo. Creo que lo que el público querría saber es... Criaturas, ¿qué es lo que quieren ustedes? Fred, a mi entender. Lo que queremos es lo que quieren todos. Lo que usted y los espectadores ya tienen. ¡Civilización! Sí, pero ¿de qué clase de civilización está hablando, criatura? Del refinamiento, Fred. Las sutilezas, diplomacia, compasión, intuos, modales, tradición. Ese es nuestro objetivo. Podremos dar pasos en falso, pero sí a la civilización. La convención de Ginebra, la música de cámaras, Susan Sontag. Todo aquello por lo que los hombres han luchado durante siglos, a eso es a lo que aspiramos. Queremos ser civilizados. Mire, por ejemplo, a este tipo de aquí. ¿Diría que es civilizado? No, claro que no. Divertido tal vez, pero no civilizado. Tenga en cuenta que hasta ahora nunca habíamos estado en Nueva York. Aquí están los teatros de Broadway. Ahí tenemos que aprender a sacar entradas. Sabemos que hay delitos en las calles, pero creo que eso puede verse gratis. Queremos lo esencial. Muebles de comedor, muebles de dormitorio. Cómodos plazos que hasta ahora se nos han negado. ¿Estamos todos aquí? ¡Vamos allá! Que corra la voz Me marcho de aquí Quiero formar parte de ti New York, New York ¡Sí, señor! Mis votas al fin Desean partir Y poder caminar por ti New York, New York ¡Adelante! New York New York New York New York New York Austin Powers Conocido espía secreto Fue congelado en 1967 1967 Y descongelado en los 90 Para luchar contra su archienemigo El Doctor Maligno Tras evitar que enviara una cabeza nuclear al centro de la Tierra Austin descerró al Doctor Maligno a los fríos confines del espacio Y sentó la cabeza con su nueva esposa Vanessa Con la que sería feliz para siempre O eso era lo que él creía Y ahora voy a matarle Antes de que lo hagas Austin Que lo sepas Yo soy tu padre Me parece que algo nos ha dotado con la capacidad de hablar Mi voraz amigo Puedo hablar Y pensar Vaya que deliciosa bebida Sientes su poder Puedes saborear Oye Límpiame los dientes Me han quedado restos Ni los sueñes De ahora en adelante Tu higiene bucal No es de mi incumbencia ¿Qué? Ya no te los limpiaré Prueba con hilo dental Desde este momento El que manda soy yo Con semejante poder Tendré fama Fortuna Sirvientes Fíjate en este potencial lacayo Verteré Solo una gotita No se vuelva demasiado inteligente Hasta hace poco Solo había silencio No se vislumbraba ninguna Esperanza Y durante su viaje Hacía la luz Cada burbujita estallaba Pero la chispa de la creación Pronto volverá A brillar Una esplendorosa era Está junto De empezar Nos han pescado y vendido Siglo tras siglo No hubo evolución en el mar Pero con esta poción Una revolución Muy pronto estallará No dejéis escapar Esta oportunidad El destino cambiar Es vocación Haré de ti Un ser superior Inteligencia Inteligencia Nos vas a guiar Inteligencia No hay trámite más Libera No soy yo La poción Ofrezco Como solución Tuve una visión Sobre un mundo mejor Y el sistema Empecé a vislumbrar El poder de la razón El poder de la razón Os dará el empujón Mi gobierno os dirigirá Promételo yo Que nos orientarás Eres tan especial De todo el mar Dueña el Señor El gran salvador Inteligencia Nos vas a brillar Inteligencia Inteligencia Y por más Libera No soy yo De todo el mar Dueña el Señor El gran salvador 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 Me has convencido, créeme ¿Quién es este? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.